Bueno, 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 bueno. Estamos los que somos, somos los que estamos. Y acá está la figura estelar del doctor Nelson Castro. Qué día difícil hoy, ¿no? Son esos días que ninguno de nosotros... Alguna gente... Qué día difícil. Algunas dicen, no, cuando tienen esto... Son los días que no queremos ninguno. Porque son los días del monotema. Y además de un monotema triste, porque si el monotema fuera a ganar en el campeonato del mundo, voy a decir, qué lindo, ¿no es cierto? Es una profunda pesadumbre. Una sensación horrible con la que, bueno, con la que hicimos el programa, que nos habita acá en el estudio. Cuesta reírse. Querido Ariel, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Te fue espectacular, mi amor, ayer. Sí, sí, impresionante. Contanos cómo estás viviendo esto, mi vida. Qué cosa, qué de todo. Y el sueño de llevar... No, no, es una cosa fenomenal. Yo estuve ahí con dos... Me escribieron ahí dos personas que abrieron el canal, que habían ido a lo de Ariel. No me decían las productoras. Quedaron fascinadas. Y son todos oyentes de la radio, ¿no? Sí, sí. Así que es un éxito fenomenal. No, sí, sobre todo notamos eso con David cuando hacemos la obra, que hay mucha necesidad de la gente, por lo menos, de reírse como un desahogo, ¿no? Es como que notamos eso, que la risa es como... Sí, sí, sí. Que la risa está detrás, está delante de un grito, ¿no? Sí, sí, sí. Que está... Exactamente. Es tremendo lo que estás diciendo, sí. Y porque tiene un valor terapéutico, claramente, que lo necesitas, ¿no? Claro, que la risa es una forma de resistencia también. Sí, sí, claro que sí. Así que, bueno, tratamos de ponerle un poquito de humor y que esas dos horas que dure el espectáculo, porque a veces se extiende porque agregamos cosas... Claro, claro, de la realidad. Pero tratamos de que esas dos horas sean, bueno, por lo menos un recreo. Claro, claro. Claro, pero fíjate que es también mirar la realidad con el desenfado de la risa, porque es una realidad dura, entonces es como hacerle el leruleru a la realidad, ¿viste? Sí, sí. Es como reconvertirla en otra cosa. Es como una forma de resistencia, ¿de verdad? Claro que sí, claro que sí. Y la gente que, digamos, lo va a ver Ariel y demás, porque lo de Ariel es una editorial permanente, crítica, mordaz, que es lo que es el humor, ¿no es cierto? Sobre la realidad y la risa, digamos, es la respuesta crítica a eso. La risa es la respuesta crítica a eso, ¿no es cierto? Esa cosa que... Siempre el poder le tiene terror al humor. Muchísimo, muchísimo. Terror al humor. Ale Gallo también está con nosotros. Pero buenas tardes. Es claro que sí, ¿sabes por qué? Creo que le tiene terror porque el humor es sanador, sana, cura. Y es revelador. Repa, revela. Sí, sí. Te desnuda. Totalmente. Es así. Te afloja. Una vez Borenstein me dijo, es como dejar a un tipo en pelotas en la 9 de julio. Sí, 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 sí. Pero dijo así, perdón que lo diga así. No, 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 es muy bueno. Es muy bueno, es así la realidad, que viene muy bien, ¿no? En el contexto de lo que tenemos, porque es impactante, ¿no? Cómo se dan estos días de conjunción, donde todo lo que viene, digamos, tiene ahí de catástrofe, lo de la nena, por supuesto, el contexto en el cual lo hay, ¿no es cierto? La interpelación a todo, porque recién estaba hablando ahí Claudio, ¿no? Claudio Sin, de la ambulancia en principio aparentemente tardó 40 minutos. O sea, 40 minutos, la nucia es grande, pero no tanto, ¿no es cierto? Para 40 minutos siempre el tiempo le pudo haber dado una chance, más allá de terminar de ver cuál es el diagnóstico. Esta nena que hizo un traumatismo en general importante y el susto que tenía. Toda esa situación que es dramática. El testimonio de la mamá ensalta, ¿no es cierto? Mirá, está surgiendo algo muy curioso, perdón que lo estoy viendo en el graf. Chicos, está pareciendo que los acusados por el crimen tienen 25, 28 años. Me estoy preguntando, me estoy preguntando Sol, si acaso al menor lo mandaron a confesar para que se quedaran en impunidad total. Pero es que es el uso de los menores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta fue una especulación que hoy tuvimos en la mañana. Porque además cuando vos recién leíste el prontuario que es del menor. El prontuario del menor. Tiene 21 entradas. 21 entradas. Con lo cual es eso, digamos, entrá vos, entrá vos, entrá vos, confesá vos que total vos salís. Así que eso es un punto muy importante que va a ser para... Es el comodín de las bandas de chorros, el menor de edad hoy. Totalmente. Con lo cual, de todas maneras, vos tenés que ver qué hacés con una persona que tiene 21 entradas. En un año, el tiempo, dos años. Y que por el sistema como está, eso es borrón y cuenta nueva, como si no hubiera hecho nada. Totalmente. Pero vos sabés que lo impactante, vos decís, hace prácticamente 20 años se dio en la Argentina el episodio Bloomberg. ¿Se acuerdan lo que fue eso? Sí. La movilización que hubo en el caso de Bloomberg. 150.000 personas en el Congreso que hoy no lo mueve ningún político. Pero no mueve ningún político ni nada por el estilo. Y mirá cómo estamos. Mirá cómo estamos. Estamos infinitamente peor con esto que hoy se vive en la Argentina, que es un tema, además, del cual, en general, la dirigencia política, salvo excepciones, no se ocupa, porque es un tema muy difícil de solucionar, pero nadie se ocupa. Decir, escúchame, porque además esto exige un tratamiento punitivo, lo punitivo tiene un valor, y además, por supuesto, un fenómeno. Si, che, ¿qué está pasando? Ahí lo que está hablando Diego Kravitz, en la NUS, está diciendo, los conocemos a todos, es un grupo de 15, 17, 18, pibes grandes, etc., que se juntan para drogarse. Y viva la pepa. Lo ve todo el mundo eso, y cómo no se hace nada. Porque este es el problema que hoy tenemos en la Argentina, digamos, que interpela a todos los que tienen responsabilidades en el sistema. Pero fíjate, fíjate este contexto. Perfecto. Si en el mes de febrero, la diputada Saracho, que responde a la agrupación de Grabois, puso el cuerpo, o sea, hirió físicamente a dos oficiales para que no detengan a este menor. Esa fue su defensa del menor por ser menor, pero nadie lo defendió para que nos siga robando, ¿me entendés? Pero por supuesto, por supuesto. Este es el tema. Pero por supuesto. O sea, hay una complicidad en la inacción del sistema, está implícita, está inmersa, una complicidad que se entrelaza en los pliegos de la delincuencia. Sí, absolutamente. Y una ignorancia, digamos, toda esta cuestión de que, zafaroniana... Por Dios. ¿No es cierto? De que bueno, el delito, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son aliados de los delincuentes, chicos. Son cómplices de los delincuentes. Son muy fuertes de la política. Y además... Está con nosotros también el señor Nacho Ortega. Nachito. ¿Cómo les va? Los venía escuchando. A mí no me gusta en estos momentos hacer leña en el árbol caído, pero la verdad que a veces yo este tema lo seguí mucho, lo vengo siguiendo hace siete años, particularmente. No, un poco más, no. Diez años. 2013 ya pasan los años. Y acá hay que decir que lo que está sucediendo en Lanús, que cuenta Kravitz, que la justicia no hace nada, no puede hacer nada, hay que ponerle nombre y apellido. Esto, esta situación de vacío legal, el único espacio político que la propició fue el kirchnerismo. Hubo un proyecto de ley consensuado ampliamente entre 2017 y 2019 con UNICEF, con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, con todos los sectores, con juristas. Juristas de acá, juristas de allá, juristas más macristas, juristas más peronistas racionales. Se hizo un proyecto de ley que contemplaba que los chicos en situación de vulnerabilidad social que delinquían, no el que mata, porque el que mata hoy la justicia de menores puede hacer algo, es retenerlo, queda cautivo de un juez de menores. A los 14 años. Sí, sí, queda cautivo de un juez de menores. De un juez de menores. Puede disponer el juez de menores con la ley actual, que es de la dictadura, tanto que le gusta hablar al kirchnerismo de la dictadura. Pero no pasa, Nacho, en los hechos. O sea, no pasa. Pero ¿por qué no pasa? Porque no hay una ley, que este proyecto de ley contemplaba que si un chico a los 12 robaba, porque un chico a los 12 la primera opción no es salir a matar, es salir a robar. Es que es una escalada. Por eso. Los expertos te hablan de una escalada que empieza con un robo menor. Claro. Que empieza con sustancias menores. Hasta que todo escala, porque no hay alertas tempranas. Bueno, esas alertas tempranas eran contrastadas con el Estado. O diciéndole, un chico que es detenido por robar un chupetín, está claro que no tiene que ir preso, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero tenés que hacer algo para que no robe un arma y mate. O tenés que hacer algo porque evidentemente le está pasando algo al chico que en la familia evidentemente no lo están pudiendo entender. Pero no ves que los padres también son delincuentes. Por eso. Pero por eso. Entonces, este proyecto de ley contemplaba eso. Contemplaba para cada caso en particular una respuesta distinta del Estado. Lo presenta Macri en marzo de 2019. ¿Y qué hace el kirchnerismo? Obviamente, ¿qué hace? En contra. Defender a los delincuentes. Y hay que decir esto también. Porque ahora viene una elección y yo lo quiero decir con todas las letras. Perdón Nelson, perdón Cristina, esto corre por mi cuenta. La gente se tiene que hacer cargo de lo que vota. Por una vez en la vida. Tiene que decir, ¿sabes qué? Si vos votás gente que no se hace cargo de estas cosas porque te prometen que te van a regalar lo que sea, bueno, hacete cargo que probablemente un chico de 14 años, en una desgracia brutal, termine matando una nena de 11. Bueno. Sí, sí, eso es lo que está pasando. Tal cual. Así que bueno, veremos. Por eso digo, veremos lo que el otro día lo estábamos hablando. Veremos qué vota la sociedad el lunes y de eso tendremos el proyecto de país que saldrá. Si la sociedad convalida esto, habrá otras chicas de 11 años que seguirán muriendo. Porque no les interesa, Nelson. No les interesa cuidar a la gente. Porque el Estado también, digo, el Estado, digo, el gobierno, este gobierno en particular, y el kirchnerismo en general ha hecho uso y abuso políticamente de los derechos humanos. Los víctimas de la inseguridad no tienen derechos humanos. Pero porque el Estado también se retiró. Digo, no solo está desamparada la nena de 11 años, su familia, todos nosotros, los chicos que la mataron y la robaron también. Esos chicos también están desamparados porque el Estado tampoco cuida de esos chicos que también son argentinos y van a ser adultos. Pero hay algo más perverso. Hay algo más perverso. Porque no es solo que se retiran o son incapaces. Deliberadamente es la manera de dejar el campo abierto para la delincuencia. Porque el negocio del narcotráfico es muy grande. Totalmente. Y para que haya consumidores en todos los estratos que dependan de la droga y se conviertan obviamente en adictos peligrosos, si vos los interrumpís, les estás trayendo problemas a los narcos. Y yo creo que no hay una decisión de traerle problemas a los narcos. No, más vale. Además, muchos de estos... Ni siquiera de administrar el delito. Muchos de estos chicos terminan siendo... Por eso digo que el Estado se retira y es un pecado mortal desde el punto de vista moral, ético e institucional. Porque esos soldaditos mantienen a sus familias. Sí, sí. Viviendo del narcotráfico, esos soldaditos mantienen a sus familias y son menores. Y que yo sepa, el trabajo infantil está prohibido, ¿no? Sí, sí. Claro, y fíjate vos, fíjate la paradoja. Porque son al mismo tiempo carne de cañón ellos mismos. Absolutamente. Porque una vez que un chico se convierte en un adicto peligroso, roba, mata y hace cualquier cosa por conseguir droga y ese camino tiene un solo final, que es su propio final. La muerte. Entonces, esa diputada de la Nación que evitó que lo detuvieran, después claramente no hizo nada para evitar que su prontuario siguiera creciendo como un árbol frondoso. Totalmente. Porque ahora, Nacho, vos me decís... Y para que tenga un futuro, ¿viste? Un juez tiene que actuar. En los 21 ingresos que tiene en su prontuario, ¿quién actuó? No, es que ¿sabes por qué no actuó? ¿Sabes por qué no actuó? Porque este es un sistema muy perverso. Es perverso. De repente, si ese juez actúa, supongamos bien que ese juez no está en connivencia ni con un sector de la policía ni con un sector de la política que se nutre de estos chicos. Si ese juez actúa, le aparece la zaracho, le aparecen los dirigentes sociales, no tengas al pibe preso, no lo tengas preso, y es muy difícil para esos jueces. En la provincia de Buenos Aires hay jueces que ganan 200 mil pesos, 250 mil pesos, 300 mil pesos. Ocurre, ¿eh? Ocurre. Hay fiscales que ganan menos que un comisario. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿Qué genera eso? Genera connivencia con el delito, genera complicidad, genera corrupción. Entonces, el sistema es perverso. Le ponen aceite a la puerta giratoria. Bueno, exacto. ¿Y con qué fin? Bueno, con fines, supongamos. Si el negocio sigue, el narcotráfico se empieza a autoeregir en el sistema. Es el sistema. Yo hay de todas maneras ahí, coincidiendo con esto, si yo le agrego una visión crítica, porque creo que la justicia debería hablar sobre esto claramente, y son pocos los que lo hacen, deberían advertir de esto, ¿no es cierto? Para decir, mire, estamos con esta situación de emergencia y ponerlo esto en la agenda, y lamentablemente esto no está. Porque además hay un problema muy complicado a futuro. Vos estos delincuentes, los agarrás, bueno, estos van a ir presos, y están presos, o un chico, este chico de 14 años, que salía, además, pero se prestaba eso. Entonces, el delito, la pena, mañana lo condenan, es finita, 10 años, o sea, un día sale. Acá se genera un problema muy delicado, que es la enorme dificultad de recuperación de estas personas. Este es un tema muy delicado, porque vos cuando a los 14 años tenés un pibe, con ese perfil, recuperarlo, es casi imposible. Sí, porque su rutina cotidiana, ¿no? Su rutina cotidiana... Pero por lo pronto no lo podés dejar que siga generando más daños a las personas y a los bienes. ¿Cómo lo vas a dejar en la calle? Además, digo, este es el elemento que a mí, esto es algo que critico, no de los jueces individualmente, del sistema judicial como tal. Decimos, señores, miren, queremos alertar a la política sobre esta situación. Estamos dejando en la calle a delincuentes potenciales que así son no recuperados y que mañana entran otra vez. Pero aparte que están estimulados por la falta de intervención del Estado en combatir el delito, a seguir haciéndolo. Totalmente. Porque hay una cuestión de estímulo muy clara. Totalmente. Que además ahora, esto hay que decirlo claramente para adelante, ¿no? Esto tiene una dimensión que hoy no lo soluciona nadie. Así venga con... Mandrachi. Porque solucionar esto te lleva una cantidad de recursos de esto, de aquello y demás. Y de educación, Nelson. Pero, ¿cómo haces eso? Ahora, el proyecto del que estamos hablando, que ahora me mandó una copia Nacho, es a los 15 años y el promedio de la región es 14 años. Sí, sí, sí. No es suficiente. Pero eso es para ir preso. Claro, pero fíjate. No hay etapas previas. Desde los 12. Suponte que a este menor, que tiene 21 delitos en su registro de antecedentes penales que se van a borrar de un plumazo cuando cumple la mayoría de edad. Obvio. Lo están usando para confesar. Sí, claro. Porque fue muy rápido confesar. Sí, absolutamente. Entonces, lo están usando para confesar, para salvarle el pescuezo a otros 12. Ahora están diciendo que los dos acusados tienen 25. Por eso, por eso mismo. Entonces, si vos tenés que hubiera una punibilidad a los 14, ese chico no lo van a usar. Y sería muy interesante. ¿Me entendés? Porque en definitiva, vos no lo estás protegiendo al menor. Estás protegiendo a los delincuentes que lo usan al menor. Esa es otra pregunta muy... Cuando yo vi la cantidad de entradas, inmediatamente, sin saber esto de los 26, dije, y esto lo confirma, pensé en esto, digo, y uno dirá, ¿a cuántos otros protegió? No, porque alguien... Fíjate la fecha de las entradas. 18 de mayo, 26 de junio, 3 de julio. Vos decís, no, mirá, esperate un poquito. Tanto, tanto, tanto. Qué ladrón eficiente. Qué ladrón eficiente. Tanto, tanto. Inmediatamente cuando salió esto, dije, lo que yo sospechaba cuando te venía escuchando, cuando lo leía, dije, no, esto... Porque además me fijé la fecha. Ahora, ahí hay otra pregunta. Los que tan rápidamente aceptan... Obvio, esto como evidencia... La confesión del menor también, ya no sé. Ese es el tema. Entonces vos estás... Lo que tenés en la falta de un régimen de imputabilidad de los menores es un agujero negro para lavar las culpas de delincuentes mayores. Sí, 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 sí. Y esto es sabido... Escúchame, así como lo sabemos nosotros, lo sabe buena parte de la policía. O sea, lavan delitos. ¿Sí se entiende? En vez de lavar dinero, lavan delitos. A los menores les cargas la culpa de hechos que cometieron mayores. Entonces siguen cometiendo hechos y el menor también puede seguir... Totalmente. ...haciendo lo que se le antoja. Le das un premio. El tono. No sé si lo tenés, Cami. Cami, ¿tenés el audio de la salida del delincuente de 18 años? Sí, sí. Yo les pido que escuchen el tono. Sí, sí, sí. El tono. A ver. ¡Le matan a todos! ¡Le matan a todos! Eso dice cuando lo llevan a esposados del niño. Sí, sí, sí. Los voy a matar a todos, gato. La pregunta es... ¿Es recuperar a una persona así? No. ¿Qué pregunta? ¿Es recuperable? Es decir, vos para recuperar a una persona así tenés que tener una cantidad de recursos, psicólogos, estos educadores y demás, seguimiento, seguimiento, que vos decís, hay hoy día esto, digamos, es una cosa tremenda. Yo lo que sé es que la que no es recuperable es morena. Totalmente. Entonces lo que me importa es que, no sé si es recuperable, pero que tiene que estar en cana. Esto es lo que digo. Eso es lo que digo. Claro. Es decir, te generan la idea de la permanencia en la cárcel prolongada. Porque vamos a decir, mirá, viste como, voy a poner, un violador no tiene recuperación. Sí. Un violador no puede tener otro destino que no sea la cárcel. Ahora. En toda su vida, porque sale... Ahora, cuando la ley empieza a cumplirse, vos tenés el poder disuasorio. Por supuesto. De que queda impregnada en la sociedad la sensación de que si las hace, las paga alguien. Esto no ocurre acá. Que no pasa. No, claro. Acá da todo igual. Pasa lo contrario. Claro. El que las hace no las paga. La paga morena con su vida. En ningún aspecto, ¿no? Ni judicial, ni tributario. Eso es lo tremendo de esta sociedad. ¿Qué podemos esperar de un país que tiene una jueza de casación, que decide no cumplir la ley, no cumplir la ley, como Ana Figueroa, porque no cumple la ley, la ley dice claramente que tiene que pedir la jubilación cuando cumple 75. Sí. Y eso no ocupa. Y eso no ocupa. ¿Qué podemos esperar de un país así? Que a nadie le sorprenda. Es muy difícil. 75 años, no cumple la ley la jueza. Jueza de casación, decide sobre tu libertad, sobre tu libertad, sobre la libertad de todos, sobre el patrimonio. Y si tenés una jefa del servicio penitenciario, ¿qué le pone banda ancha a los presos? En vez de inhibirles el celular. Es muy difícil. Y como dice Nelson, va a ser muy largo el proceso de solución y ni siquiera hay, desde mi punto de vista, un consenso entre todas las fuerzas políticas para empezar a transitar un camino común sobre esto. El drama de la Argentina... Acá el que no quiere transitar el camino de un combate a los delitos es el kirchnerismo. Sí, sí, claro. Bueno, son ellos. Digámoslo con todas las letras, son ellos. Mirá, extinción de dominio. No. Para frenar la operatoria de la guita de los narcos. No. Otra. Y en esta, Nacho, vos vas a entender de qué hablo. Libertad de los presos en la pandemia. Estos por corrupción son muy bajos. Claro, las penas. Son bajos las penas. Sí, sí, sí. Son bajas las penas. ¿Y qué hacen también? ¿Por qué en casos criminales es muy fácil probar la asociación ilícita? ¿Y por qué nunca probar a una asociación ilícita en corrupción? Porque les toca a todos el cucu, ¿entendés? Salpica. Es una realidad tremenda. Estoy de acuerdo. Pero son parte de la realidad. Revisás vialidad y hay letras de neón para hacer asociación ilícita. Joder. Claro, claro. Sí, claro. Bueno, hoy además te encontrás con otra realidad que marca el presente y el futuro de la Argentina. Hoy la Argentina es un país que tiene necesidad de construir cárceles. Hoy la Argentina tiene necesidad de construir cárceles. Claro. De máxima seguridad. Sobre todo de máxima seguridad. Sin celulares, ¿no? Cárceles sin celulares. Un país que tiene necesidad de construir cárceles. Esto te da idea de la crisis que se vive en todos los días. Porque además hoy, junto con el de Morena, que lamentablemente falleció, están ahora mismo, están ocurriendo delitos ahora. No ocurrió robos celulares, esto, aquello. Creo que en Santa Fe es este número. Siete u ocho de cada diez delitos se organizan desde la cárcel. Totalmente. No es solo construir cárceles. ¿Vos me entendés? No, bueno, y después hacer lo que... No ponerles wifi. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, es realmente cárceles de máxima seguridad, no home office para los delincuentes. ¿Entendés que son home office? Bueno, ¿qué espacio político se opuso a la construcción de cárceles? Bingo, el kirchnerismo. Él salió horrorizado, corriendo, diciendo, no, Macri quiere construir cárceles en vez de darle de comer a los chicos. Sí, ya hay que construir cárceles. Aparte ellos ni construyen cárceles ni le dan de comer a los chicos. Exactamente. ¿Sabés lo que dijo una señora en el móvil de Rodrigo? Es más importante que hagan algo con la inseguridad que comer, dijo. Sí, mira. La señora. Para que tengan en cuenta lo que vive. Se lo escuché tremendo. No tenemos idea de lo que vive. Lo escuchaste. Es tremendo. Eso fue tremendo. Una patada al pecho. Sí, sí, sí. Por eso digo, los delitos que se conocen, ¿viste? Cuando a veces hablan, bueno, es una realidad mediática, lo que se conoce es ínfimo, ínfimo, en realidad, en relación a lo que ocurre todos los días con este problema, que es un problema enorme, porque además uno lo transfiere, hoy lo que venimos escuchando dice, vos no sabes, Nelson, me decía un padre, yo mañana, no sabes cómo le hago ir a mi mi hija, acá en Camila, va al colegio, tiene 12 años, me decía uno, camina a dos cuadras, mañana, a partir de mañana le llevamos uno, caminaba a dos cuadras sola, 12 años, a partir de mañana. Hacen bien, sí. Ya llegamos con mi esposa, nos estamos organizando con padre, para decir, va con dos cuadras. Y que vos decís, ¿qué le podés robar a una nena de la mochila? ¡El celu! ¿Entendés? Totalmente. Las zapas, altas llantas, ¿entendés de lo que hablan? ¿Te das cuenta que es una locura? Hay un testimonio de la mamá en Salta. Ay, Dios. ¿Viste lo que le pasó cuando la mamá le dice...? Porque la mamá estaba en Salta. Exactamente. Encima de eso. Totalmente. Cuando la mamá dice, le dije a la abuela que no la deje ir sola al colegio, pobre señora. Pobre señora, no sabés, realmente la abuela que... La mamá en Salta, la otra mamá que le hizo RCP a una criatura. Sí, sí. ¿Vos te imaginás, no sé, hacerle RCP a una persona grande? Un compañero de Vicenzo. No. Imagínate. Sí, sí. No, un cuerdito de 11 años, ¿me entendés? Y que encima lo hizo bien, porque terminó de llegar con tenus latidos al hospital con vida. Sí, sí, sí. El señor que se cruza ante los motochorros para evitar que lo hagan. Sí, sí. O sea, vos tenés pequeños actos de heroísmo que te hablan todavía, me das calofríos cuando lo digo, que te hablan todavía de un tejido social. Sí, que existe, que existe. Que está esperando que por una vez no ganen los malos. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? La escena cuando vola a veces es cinematográfica. Vos ves esto, a la nena la vienen anotando, la dejan, viene el coche, el coche se acerca, el motochorro se va, se va por la vereda, sube a la vereda. Es cinematográfica. Es una acción de cinematografía, ¿no? Realmente. Así que esto es lo que estamos viendo, viviendo, con perspectiva de presente y de dificultad para el futuro. Porque vos decís, escúchame, mañana pasa lo mismo, a lo mejor no termina con la muerte, pero no es que esto, como vos bien dijiste, sirve para desestimular. No, mañana los motochorros siguen robando. ¿Se acuerdan cuando hubo aquella legislación que exigía que las dos, para que vean, ¿no? Que no podían ir dos personas, las dos personas tenían que ir con un casco o algo por el estilo. ¿Qué quedó eso? No, no, y los chalecos. Los chalecos. ¿Qué quedó eso? Bueno, pero Nelson... Por eso, una de las cosas urgentes es una legislación para los delitos en motos. Estamos en manos de un gobierno que no le interesa la seguridad, no le interesa cualquier tipo de medida que ellos crean que los vincula con los 70. Se quedaron en los 70. Es más que eso, Nacho. Son jóvenes viejos. No, Nacho, es más que eso. Es más que eso, son socios del narcotráfico. Sí, sí, sí. Son socios del narcotráfico y la inseguridad es un disciplinamiento social. También, también. Son socios. ¿Sabes por qué son socios? Porque... Yo creo que es una combinación también. Porque este estado de cosas mueve mucha guita. Porque esta gente, viste, la mueve también esa estupidez. Ese es el verso para mí. Ese es el verso. Para mí es el verso. Es el verso porque después son 70istas con Audi. Ah, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Con propiedades, con todo. Con celulares. Igual me sorprende que no hay ni una renuncia, ¿no? No, ni una. Yo me acuerdo a finales de los 90, el final del gobierno de Dualde, está bien. Había muchos casos de inseguridad. Y los ministros de seguridad iban pasando. Sí, sí. Iban renunciando porque los desbordaba la situación. Todo derivó en Aldo Rico, después ministro de seguridad de Rucau. Pero había por lo menos algo le explicaba con decir, bueno, no podemos seguir acá. Ahora, alegremente, digo, Sergio Berni sigue en el cargo. Sí, sí, sí. Después se pasea por todos los canales de televisión tranquilo. Opinando. Las entrevistas son amables. Sí, sí. A un tipo que realmente tiene la provincia estallada. Bueno, la última vez... Y dice, qué bien, ¿no? La última vez... Y le hacen chistes y dice, ah, qué gracioso que se te tira. La última vez que hablé con Berni, que yo le dije, usted habla, usted parece un opinólogo. No sé si fue la palabra que se enojó, me dijo que yo lo estaba maltratando. Ah, sí, le faltaba el respeto. Yo le estaba faltando el respeto. Sí, sí, sí. Cuando en lugar de darte respuestas, él viene a explicarte sobre... No, no, es absolutamente... Sobre lo que debía resolver, perdón. Sí, efectivamente, ¿no es cierto? Pero además, la genidad, ¿no es cierto? La genidad de todo. Y esto creyendo que vos apareces hoy en la comisaría y con esto generás algo. Mira, hoy en los hechos el Estado no tiene el monopolio de la fuerza. Lo tienen los delincuentes, el monopolio de la fuerza. Así es. El Estado ha abdicado a combatir el delito. Ha abdicado a combatir el delito. Nos combaten a los ciudadanos que nos expresamos libremente, combaten a los que trabajan para sacarle más y más guita de impuestos, combaten a los que hacen las cosas bien porque están aliados con los que las hacen mal. Y yo ya no puedo pensar que esto que tiene de trasfondo el narcotráfico no es también la complicidad final con el narcotráfico. No, no, por supuesto. El delito se ha transformado en un modus vivendi hoy para mucha gente. Aceptado. Es decir, vos antes podías decir, bueno, mirá, robo, está mal. No, no. Hoy te dicen, robo, está bien, trabajo de... No, robo, ¿qué voy a ir a trabajar? ¿Robo? Es decir, no. Antes se ocultaba, hoy se exhibe. Vos en los relatos de gente que vive ahí en esas zonas de marginal te dicen, no, mirá este de ladrón. Yo robo, ¿cómo voy a trabajar? Ahora, una legislación contra motochorros, ya. Un nuevo régimen de delincuencia juvenil, ya. Realmente medidas más duras para combatir el narcotráfico como la extinción de dominio, ya. Todo esto es ya para el próximo gobierno. No es después, es ya. Es casi como las medidas económicas. Exacto, exacto. Es casi como las medidas económicas. Entre el 10 de diciembre y el 31. A ver, si el Banco Central está en bancarrota, hay una bancarrota de seguridad en la Argentina, ya. Sí, claro. Con necesidad, además, de aplicarse al cumplimiento de la norma, digamos, ¿no es cierto? Que te exige, porque te repito, estoy recordando esto de los chalecos de motochorros, que para ahí, vos, estos chalecos de motochorros no tenés ningún chaleco identificatorio, nadie los paró, nadie pasa a decir, hay una necesidad que tiene que ver con esto que vos decís, reconstruir un Estado. No sé si es el chaleco o un agravamiento por la utilización de motos, no sé qué es. Pero sí, pero además, pero te digo, el elemento de que vos tengas idea de que lo que está en la norma se va a cumplir. Claro, que no sea un largo gesto. Es el chaleco del kirchnerismo. Bueno, es que cuando es tan fácil... Que después nunca se cumplieron, y todos quedaron contentos, y después sigue pasando lo mismo. Bueno, la ley de ejecución de la pena se cumple. Así es, la única, la única. O sea, el que tiene perpetua tiene que cumplir perpetua, pero falta más. Mucho más. No puede ser, a ver, ¿por qué delinquen en moto? Porque es fácil, ¿y por qué es fácil? Por un montón de cosas que se encadenan, desde lo más básico, no hay policía, la policía los conoce y no hace nada, ¿me entendés? No, pero además, Cristina... Es muy simple lo que está pasando. Las calles están liberadas. Totalmente. El tema del delito juvenil, hoy la mayor parte, vos hace 20, 30 años, los delincuentes eran mayormente adultos. Hoy lo que predomina es el delito juvenil. Por lo tanto, vos necesitás algo estricto y decir, señores, no, no, acá... Lo imputable, efectivamente, una persona a los 12 años tiene comprensión, si mató o no. Si vos necesitás toda una reforma enorme. Mirá, Nelson, este prontuario que hoy leímos, el prontuario del menor, hace de cuenta que es un prontuario fantasma. Sí, claro. Porque como están las leyes hoy, eso se hace borrón y cuenta nueva cuando es mayor. Sí, absolutamente. Entonces no sirve para nada. Es como un prontuario de la impotencia de la sociedad y su fracaso absoluto. Primero, porque ese chico no está en la escuela. Segundo, porque sale a robar una y otra vez o le lava los delitos a un mayor. Tercero, porque lo sale a proteger una diputada de la nación, de la policía, pero luego lo deja seguir robando. ¿De qué estamos hablando? Totalmente. Bueno, estamos hablando de este mundo al revés que es la Argentina. Sí. La Argentina es un mundo al revés, por eso pasa lo que pasa. No es solo económico, la bancarrota de seguridad está a la par. Para mí es más profundo el problema social y esto de la seguridad que lo económico. Lo económico Argentina afortunadamente tiene tantas riquezas que se va a recuperar. Pero de esto, si el que las hace no las paga, no hay futuro. Vos de esto no, porque vos de esto generás bienestar económico, lo que estamos viendo. Bueno, generás trabajo. ¿Alguno de estas personas va a ir a trabajar? Ninguno, Nelson. Si laburo sobra. Hoy laburo sobra. Por eso, ese es el problema clave, es el problema más importante. Amigos, los dejo... Ojalá mañana podamos tener un poco de sonrisa. Qué triste, ¿eh? Muy duro, chicos, muy duro. Yo te juro estoy... Todos, todos. Porque además uno, usted repito, uno lo traslada a nuestra vida cotidiana. Claro. No es que esto decís, bueno, mirá, estoy viendo algo que lo estoy describiendo. Mirá, nos puede pasar a cualquiera. Exactamente. Gracias, Cristina. Gracias, amigos. Hasta luego. Hasta mañana. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.